Muchas gracias a nosotros, Señor, por permitirnos estar en esta clase nuevamente, bendito Padre. Te pedimos por esta clase, Señor, que esta clase, Señor, sea de bendición para nuestros espíritus, Señor, para nuestras almas, nuestras vidas, Señor, para nosotros poder enseñar a los demás de tu palabra, Señor, y que a Robert, bendito Padre, tú le pongas las palabras correctas, Señor, y que lo ayudes a ser cada vez mejor de lo que es, bendito Padre. Bendícelo a él, a su esposa, y a todos los que estamos aquí, bendito Dios, abre nuestros corazones, nuestras mentes, para entender tu palabra, y para pasársela a los demás. Gracias, te damos en el nombre de Cristo, Jesús. Amén. Amén. ¿Let me just do it in Spanish, or are we going to record it in English and Spanish? Pues vamos a hacerlo en English and Spanish. In English and Spanish. Yeah, I'm recording. Let's do it. Okay. Okay. So, I'm still going to do it in English, and she's going to translate it in Spanish. Como quiera lo voy a hacer en English, y ella lo va a traducir al Español. Because we are going to record it and put it online. Porque lo vamos a grabar y lo vamos a poner en línea. Okay. So, the last week that we were here, La última semana que estuvimos aquí, I'm pretty sure we finished almost with 10, or at least I summarized chapter 10. Casi estoy seguro de que terminamos el 10 o que hicimos un resumen del capítulo 10. Right. Sí. You guys remember that? ¿Sí se acuerdan? Hechos capítulo 10. Ah, hermano Rigo, usted estuvo con nosotros la semana, la última semana. No, ¿verdad? No me acuerdo. ¿Cómo fue la última semana, hermano? Hace dos semanas. Ah, no, no estuve. Okay. Okay. Nina, ¿tú te acuerdas si terminamos el capítulo 10? No, ¿fue el nueve? ¿O no te acuerdas? Or part of ten. Or part of ten, yes. ¿El ocho? Ocho. Then she was in the last one either, ¿eh? No, 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 no. Let me see if it's the last one I've recorded. Okay. Para no repetir toda la clase otra vez. No, no, está bien si ustedes denle a donde quedaron. Okay. Está checando Roberto para mirar cuál es la que grabó. Pero me mandaste el link hace dos semanas, Robert, o no? Sí. ¿No? ¿Sí? Sí. Yeah, capítulos 8 to 10. Sí. La última semana grabada es de los capítulos del 8 al 10. Entonces, terminó hasta el 10. It says semana 16, 17. Capítulos de 8 al 10. Okay. So, a link is... You almost there. Wait, I'm on the link. Okay, arriba? Yeah, for both of them. All right, let me put this in the chat for you guys. Voy a ponerlo en el chat. El link donde está las otras... Donde está grabada la clase. Okay. Ahí está. Those are chapters 8 through 10. Esos son los capítulos del 8 al 10. And you're not going to miss much in 10 because 11 is almost a repetition of 10. No se van a perder mucho del 10 porque el 11 es casi una repetición del 10. It has a few more details in the story. Añade un poquito más de detalles de la misma historia. But the reason that we think Luke repeats it like this... Pero la razón por la que nosotros pensamos que Lucas repite esto otra vez... Is the same reason that he repeats Paul's conversion three times. Es la misma razón por la que él repite la conversión de Pablo tres veces. Because it's very, very important. Porque es muy, muy importante. Now, there's a big discussion on whether... Are you Ethiopian? Hay una gran discusión si es que el Etiope... Was the first Gentile? Fue el primer Gentil? Or... O... Whether Cornelius in this story... O si Cornelio en esta historia... Was the first Gentile? Fue el primer Gentil. And the reason for that... Y la razón de esto... Is because if the Ethiopian... Es porque si fue el Etiope... Was the first Gentile... Si él fue el primer Gentil... It seems strange that Luke doesn't emphasize it more... Parece extraño de que Lucas no lo enfatizara más... Because here we have two chapters... Porque aquí tenemos dos capítulos... About Cornelius... Sobre Cornelio... In the Ethiopian we only have a few verses... Y de el Etiope... Nada más tenemos unos cuantos versículos... So there's some possible ways to explain that... Hay algunas posibles formas de explicarlo... One... Would be that... Una de ellas sería que... That Ethiopia... Que el... Que en Etiopía... Was down to the south... Estaba abajo en el sur... So if the emphasis of the Gospels... Of the Acts... Asi que el énfasis de los Hechos... Is how the Gospel spread throughout all the world... Es como se regó en todo el mundo... Then it would make sense... Entonces... Tendría sentido... That... He would mention the Gospel going down to the south... De que él... Mencionara que el Evangelio había ido al sur... And then here with Cornelius... Y que aquí, con Cornelio... It goes up to the west... To the north... And a little bit to the west... Y va... Con Cornelio va hacia el norte... Y un poco al oeste... So one's not in the Roman Empire... Uno no está en el Imperio Romano... That's down in Africa... Que es el que está abajo para el lado de Africa... That's Ethiopia... Es Etiopía... But then when he goes to Antioch... Pero luego cuando va hacia Antioquía... With Peter... Con Pedro... That's going up into the Roman Empire... Esto es... Yendo hacia el Imperio Romano... And the reason he emphasized Cornelius so much... Y la razón por la que enfatiza Cornelius tanto... Is because this is apostolic confirmation... Es porque esta es una confirmación apostólica... Okay... Because Peter is one of the apostles... Porque Pedro es uno de los apóstoles... And you could speculate that Stephen... Y puedes especular de que Esteban... Doesn't really have as much weight as Peter... No tiene en realidad... Or Philip, I'm sorry... Philip... Perdón, Felipe... No tiene tanto peso como... Like Peter does... Como lo... Como Pedro lo tiene... To make such a radical change in the gospel... Para hacer un cambio radical en el Evangelio... Okay... And we're going to see that in a minute... Why this change is so radical... Y vamos a mirar en un minuto... Porque es que esto cambia tan radicalmente... Okay... And we see that... In verse 1 of chapter 11... Y vemos... Lo vemos en el versículo 1 del capítulo 11... Okay... Now... Just to emphasize... Just to repeat quickly... Nada más para repetir rapidamente... Peter was told to go into Antioch... A Pedro se le dijo que fuera Antioquia... Because there was a man... Named Cornelius... Había un hombre llamado Cornelio... Who feared God... Quien temía a Dios... And who gave alms to the Jews... Y quien les daba... What is that? Offerings... Ofrendas... Or help to the Jews... O ayuda a los judíos... So he was sympathetic with the Jews... Así que... Él era simpatizante de los judíos... But he wasn't a Jew... Pero él... No era judío... He was a Gentile... Definitely... Definitivamente... Él era un gentil... That means uncircumcised... Eso quiere decir... Un no circunciso... Did not give offerings... In the temple... No daba ofrendas al templo... But he may have celebrated the feasts... Pero probable que... Celebrara las fiestas... And maybe even read some of the Bible... Some of the Old Testament... Y que hasta quizá... Leía algunas partes del testamento... Of the law... De la ley... But he did not make a full conversion... Pero él no había hecho una conversión completa... And Peter was told in a dream... In a vision... Y a Pedro... Se le dijo en una acción... So... By God... Por Dios... Do not call what is unclean... No llames... Do not call what is clean... Unclean... No llames lo... No llames sucio... A lo que yo ya he llamado limpio... And then in chapter 11... This is repeated... Y luego en el capítulo 11... Se vuelve a repetir... And he goes into the house of the Gentile... Y él va a la casa del Gentil... Cornelius... Y Cornelio... Y todos los de la casa... They emphasized the... They received the Holy Spirit... Recibieron el Espíritu Santo... And it says specifically... Y dice específicamente... In chapter 11... En el capítulo 11... They received it the same way the apostles received it... Que los recibieron de la misma forma como lo recibieron los apóstoles... Which possibly means that they spoke in tongues... Lo que posiblemente haya sido... Que también habían hablado en lenguas... But where we see the radical change... Pero donde vemos el cambio radical... Is in verse 11... Está en el versículo 11... In chapter 11, sorry... Perdón, capítulo 11... Okay... Verse 2... Versículo 2... After this incident... Después de este incident... Peter went to Jerusalem... Pedro fue a Jerusalén... And it says... The party of the circumcision... Criticized him... Y dice que el... Partido... El partido de los... Of the circumcision... De los... De la circuncisión... They criticized him... La criticaron... And the criticism was... Y la criticación era... You went... Into a house with uncircumcised men... Fuiste a la casa de un hombre incircumcidado... And you ate with those men... Y comiste con esos hombres... Okay... Then it says... But Peter explained it to them... Pero Pablo les explicó a ellos... Okay... And he explains why he went into the house... Y explica el por qué entró en la casa... Now what this tells us about the background... Lo que esto nos dice sobre el trasfondo... Is before this time... Es de que antes de este tiempo... The Jews did not consider the Gentiles... Los judíos no consideraban a los gentiles... True Christians... Cristianos verdaderos... Okay... The only people who had heard the gospel... Las únicas personas que habían escuchado el evangelio... That were considered believers... Que se consideraban creyentes... And disciples... Y discípulos... Were Jews... Eran judíos... Up to this point... Hasta este tiempo... Because if there were Gentiles in that group... Porque si había Gentiles en ese grupo... Then we wouldn't have this statement here... No hubiéramos tenido esta declaración aquí... Because it says all of the church... Porque dice que toda la iglesia... Shared their meals together... Compartían sus... Comidas juntos... In the houses... En las casas... So if there were Gentiles in the church... Así que si hubiera habido Gentiles dentro de la iglesia... Then that statement wouldn't make any sense... Entonces esa declaración no tuviera sentido... Do you guys understand that? ¿Van entendiendo hasta aquí? Correcto... Ok... So... And if you don't understand... Nina... Pray for the Holy Spirit... Ok... Dice... Tú no entiendes Nina... Entonces ahora para el Espíritu Santo... Ok... Just kidding... Zumbro... So... So this background here... Este trasfondo aquí... Means that... Not one Jew... Significa que no hay un judío... Had entered into a house of a Gentile... Que había entrado a la casa de un gentil... Before this time... Antes de este tiempo... Now so... What if there were some Gentiles... That wanted to become believers? Así que... ¿Qué tal si hubiera Gentiles... Que querían ser creyentes? They would have have to been converted to Judaism... Ellos hubieran tenido que verse convertido al judaísmo... So the idea in this early church... Así que la idea en esta iglesia primitiva... Is that if you wanted to partake in the Holy Spirit... Es que si querías participar del Espíritu Santo... Then you had to be converted to Judaism first... Te tenías que convertir al judaísmo primero... That means the men had to be circumcised... Eso quiere decir que el hombre tenía que ser circuncidado... And the women had to submit to the laws of Moses... Y las mujeres tenían que sujetarse a las leyes de Moisés... And they would have to give all of the sacrifices and offerings... Y tenían que dar todos los sacrificios y las ofrendas... And that's why they were baptized... Y por eso era que ellos serán bautizados... Because that was the tradition in that time... Porque esa era la tradición en ese entonces... If a Gentile wanted to become a Jew... Si un Gentil quería hacerse judío... Then he had to pass through the waters... Tenía que pasar a través de las aguas... Just like every other Jew in the history of Israel... Igual como los otros judíos lo hicieron en toda la historia de los judíos... De Israel... De Israel... Okay... They passed through the Red Sea... Pasaron ellos a través del Mar Rojo... Before they entered into the Promised Land... Antes que entraran a la Tierra Prometida... And they entered through the Jordan... Y entraron a través del Jordán... Before they entered into the Promised Land... Antes de entrar a la Tierra Prometida... So all Jews had to pass through the waters... Así que todos los judíos tenían que pasar por las aguas... And that's what baptism represented back then... Y eso era lo que el bautismo significaba en ese entonces... In the time of Jesus before he died... En el tiempo de Jesús... Antes de que él muriera... Okay... So this would be the... This right here is where we see a transition... Aquí es donde vemos una transición... Where a Gentile... Donde un Gentil... Could become a believer... Podía ser creyente... And receive the Holy Spirit... Y recibir el Espíritu Santo... Without becoming a complete Jew... Sin tener que hacerse un judío completo... And that's why the controversy... Y por eso es que había controversia... The circumcision criticized Peter... The men of the circumcision... Los hombres de los circumcisions... The men of the circumcision criticized Peter... Los hombres circuncidados criticaron a Pedro... And they said... Y dijeron... You went into their house and ate with them... Entraste a una casa de ellos... Y comiste con ellos... Okay... So... Now I've read... I read a few commentaries... Yo leí algunos comentaristas... And they don't take as hard of a position on this as I do... Ellos no lo toman... Quite as if they don't... Como una posición fuerte... Tanto como yo lo tomo... They say that... Peter understood this before... Ellos dicen que Pedro ya entendía esto anteriormente... But it was the circumcised ones that didn't... Pero eran nada más los circuncidados que no lo entendían... But I don't think that's what the text says... Pero yo no creo que eso es lo que el texto esté diciendo... If Peter had already accepted the Gentiles... Si Pedro ya hubiera aceptado a los Gentiles... And he understood it... Y lo hubiera entendido... Then why would it be that when Jesus says in the vision... ¿Por qué es que estuviera... Cuando dice... Jesus en la... In the vision... Jesús en la visión... Peter, kill and eat... Pedro, mata y come... Of the unclean animals... De los animales sucios... And Peter said... Y Pedro dijo... Nothing unclean has ever entered into my mouth... Nada sucio ha entrado en mi boca... Okay... That tells me... Esto me dice... That Peter was still thinking... Peter still thought... Que Pedro todavía seguía pensando... That it was necessary to observe the law... Que era necesario... El seguir observando la ley... To be in communion with God... Para estar en comunión con Dios... And so he would have practiced all of the law... Así que él hubiera estado practicando toda la ley... Okay... The festivals... Los festivales... The sacrifices... Los sacrificios... And even the rituals of cleansing... Y aún los rituales de limpieza... Okay... So... If that's true... Si esto es verdad... Then... It makes sense on why God gave him this vision... Tiene sentido del... ¿Por qué es que Dios le dio a Pedro esta visión? Okay... So I think it's a... It's a radical transition... In Peter's thinking... Yo pienso que esta es una transición radical... En el pensamiento de Pedro... Okay... So... And that's where we go all the way to verse 18... Y de... Esto es... Por lo que nos vamos... Hasta el versículo 18... Okay... In 17 and 18... En los versículos 17 y 18... After Peter tells them the story of what happened... Después de que Pedro les dice la historia de lo que sucedió... And he says in verse 15... Y dice... En el versículo 15... The Holy Spirit fell on them... Que el Espíritu Santo cayó sobre ellos... Just as it did us... Igual como cayó sobre ellos... In... Us in the beginning... Nosotros... Como sobre nosotros al principio... Okay... Then in verse 17... Luego el versículo 17... It says... If God gave the same gift to them... Dice... Si Dios... Pues les concedió también el mismo don que nosotros... Uh-huh... When we believed... Cuando nosotros conocimos... Then who was I to oppose God? Entonces... ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? And that's where they have no other argument... Y de allí es cuando ellos ya no pudieron argumentar más... Verse 18 says... El versículo 18 dice... When they heard these things... Cuando ellos escucharon estas cosas... They became silent... Callaron... They had no criticism... No tuvieron ninguna crítica... Not only that... No nada más eso... It also says they glorified God... Sino que dice que glorificaron a Dios... Saying... Then to the Gentiles... God has given repentance... De manera que también a los gentiles... Ha dado Dios arrepentimiento para vida... Uh-huh... Which is basically the forgiveness of sins... Lo que es... Básicamente el perdón de los pecados... Okay... So... Then that leads to eternal life... Que es lo que lleva a la vida eterna... Okay... So... That summarizes that section... Esto es el resumen de esta sección... And it takes us to the church in Antioch... Y de aquí nos lleva a la iglesia de Antioquía... Now we have to... I mean, there'll be a little bit of background about Antioch... Voy a darles un poquito de trasfondo de Antioquía... According to history... De acuerdo a la historia... The church of Antioch... Or the city of Antioch... La ciudad de Antioquía... Was the third largest city in the entire Roman Empire... Era la tercera en... Ciudad más grande... En el imperio... En todo el imperio romano... The only ones that were larger... Los únicos más grandes... Would have been Rome... Sería Roma... And Alexandria... Y Alejandría... Okay... It's about 500 to 800,000 people... Había como de 500,000 a 600,000 personas... 800,000... Oh, a 800,000 personas, perdón... It's hard to get a specific number... Es difícil el saber una cantidad exacta... Because they only counted the men... Porque nada más contaban a los hombres... So you had to speculate on how many women and children... Así que tenemos que especular en cuántas mujeres y niños habría... Okay... But if there's 400,000 men... Pero si hay 400,000 hombres... Then there's at least 500,000 people... Entonces hay mínimo 500,000 personas... And probably at most 800,000... Y probablemente hasta 800,000... So that's where we get the estimate from... Y allí es donde agarramos este estimado... And it was a very, very important city... Y es una... Era una ciudad muy, muy importante... Especially geographically... Especialmente geográficamente... Because it connected... Porque conectaba... The north-south... El norte con el sur... And the east and the west... Y del este al oeste... Antioquia estaba más o menos al medio de todo esto... Okay... Of all of the Roman Empire... De todo el Imperio Romano... So it was full of temples... Así que estaba lleno de templos... It was considered a colony of Rome... Era considerada como una colonia de Roma... And they estimate that there were about 50,000 Jews... Y estimaban que habían alrededor de unos 50,000 judíos... That lived in the city... Que vivían en esa ciudad... And they even had their own community... Y aún los judíos tenían su propia comunidad... Where they were free to... Basically make their own laws... Donde ellos básicamente eran libres de hacer... O de seguir sus propias leyes... Now... It was also a very wealthy city... También era una ciudad rica... Because they didn't have to pay the... The tax of the region... Porque no tenían que pagar los impuestos de la región... Like most other cities... Como lo había en las otras ciudades... Okay... So... You basically made 20% more... Just by living in the city... So... Básicamente hacían como un 20% más... Por vivir... En la ciudad... Okay... So... Rigo... Rigo... Go ahead and read 19 through 30... Hermano... Rigo... Por favor... Lea... Del 19 al 30... Por favor... Okay... Dice... Ahora bien... Los que habían sido esparcidos... A causa de la persecución... Que hubo... Con motivo de Esteban... Pasaron hasta Fenicia... Chipre y Antoquia... No hablando a nadie la palabra... Sino solo a los judíos... Pero había entre ellos... Unos varones de Chipre y de Sirene... Los cuales cuando entraron a Antoquia... Hablaron también... A los griegos... Anunciando el Evangelio del Señor Jesús... Número 21... Y la mano del Señor estaba con ellos... Y gran número... Pero creyó el Señor... Llegó la noticia de estas cosas... A oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén... Y enviaron a Bernabé... Que fuese hasta Antioquía... Este cuando... Llegó... Y vio la gracia de Dios... Se regocijó... Y exhortó a todos... A que con propósito de corazón... Permaneciesen... Fieles al Señor... Porque era varón bueno... Y lleno del Espíritu Santo... Y de fe... Y una gran multitud... Fue agregada al Señor... Después... Fue Bernabé a Tarso... Para buscar a Sablo... Y hallándole... Le trajo a Antioquía... Y se congregaron allí... Todo un año... Con la iglesia... Y enseñaron a mucha gente... Y a los discípulos... Se les llamó cristianos... Por primera vez... En Antioquía... En aquellos días... Unos profetas... De Jerusalén... Antioquía... Y levantándose uno de ellos... Llamado Agabo... Daba a entender por el Espíritu... Que vendría una gran hambre... En toda la tierra habitada... La cual sucedió... En tiempo de Claudio... Entonces los discípulos... Cada uno conforme a lo que tenía... Determinaron enviar... Socorro a los hermanos... Que habitaban en Judea... Lo cual en efecto hicieron... Enviándolo a los ancianos... Por mano de Bernabé... Y de Saulo... Ok... Now... Even though we've only... Gone two chapters... Aunque nada más... Hemos pasado dos capítulos... Since Paul's conversion... Desde la conversión de Pablo... Or who they're still calling Saul here... O al que todavía aquí... Se le sigue llamando Saulo... Ok... We have to remember... That this has been eleven years... Tenemos que recordar... Que aquí han pasado once años... Ok... Paul says this in the book of Galatians... Pablo lo dice... En el libro de Galatas... That he went up to Tarsus... Que él fue a Tarso... For eleven to thirteen years... Por más o menos de entre once a trece años... Depending on how you do the calculations... Dependiendo de cómo se... Cómo hagan las calculaciones... Before he came down... Antes de que bajara... Met with the disciples for the second time... Y que... Y que se juntara con los discípulos... Por segunda vez... And shared his gospel with them... Y que compartiera su evangelio con ellos... And they recognized that he was supposed to go to the Gentiles... Y que reconociera que él tenía que ir a los gentiles... Ok... So... That's something we have to keep in mind in this book... Esto es algo que tenemos que mantener en mente en este libro... Two chapters was eleven years... Dos capítulos eran once años... Ok... So Barnabas goes to Tarsus to look for Saul... Bernabé va a buscarlo... ¿Dónde? To look for Saul... Fue a buscar a Pablo... Ok... And when he found him... He brought him to Antioch... Y cuando lo encontró... Lo trajo a Antioquía... Ok... And they were teaching people there... Y le estaban enseñando a la gente allí... Verse 26 it says... El versículo 26 dice... In Antioch... In Antioch... In Antioquía... Is when the disciples were first called Christians... Es donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez... And now that phrase... That term or that title... Esa frase... Ese término... O ese título... Título... Um... Christians... De cristianos... Some people take that to mean... Algunas personas lo toman como que... As an insult... Como que si ese era un insulto... Like little Jesus... Little Christians... Como queriéndoles llamar ustedes pequeños cristos... Ok... Or little anointed ones... O los pequeños ungidos... Ok... As a contrast with Jesus... En contraste a Jesús... Who was the real Christ... Quien era el... O verdadero... Ok... So... Some people say... It's a... It's an insult... Algunas personas dicen que... Era como un insulto... And it might be... Y probable que si haya sido... But I also think it has to do with the fact... Pero también pienso que tiene que ver con el hecho... That... Now in Antioqu... Que ahora en Antioquía... In this point of the story... En este punto de la historia... There's the first combination... Está la primera combinación... Of both Jews and Gentiles... De ambos... Tanto judíos como gentiles... And it makes sense that they would need a new way to identify... Y que tiene sentido de que ellos necesitaban una nueva forma de identificarse... To separate disciples from Jesus... Para decir... Disciples of Jesus... Para separarse como discípulos de Jesús... Which is what the Jewish Christians were called before this... Lo que era como se le... Como le llamaban... All the Jews before this... A todos los judíos antes de esto... Who were disciples of Jesus... Quienes eran discípulos de Jesús... When they were converted... Cuando fueron convertidos... They were still considered Jews... Seguían siendo considerados judíos... But they were just called disciples... Pero nada más se les llamaban discípulos... Or disciples of Jesus... O discípulos de Jesús... Okay... And that would separate them from disciples of other rabbis... Y estos los separaban ellos como discípulos... Como los discípulos de otros rabbis... Now, when the Gentiles begin to become disciples... Cuando los gentiles empezaron a ser discípulos... Tendría sentido... That the Jews would have a hard time... De que los judíos tenían dificultad... To call them disciples of Jesus... De llamarlos discípulos de Jesús... Because these were people that never knew Jesus... Porque estos eran personas que no habían conocido a Jesús... Many of them probably never even heard of Jesus... Muchos de ellos quizá no habían escuchado de Jesús... All of the Jews heard about Jesus... Todos los judíos... Ellos sí habían escuchado de Jesús... Because it was a requirement to be at the festival of Pentecost... Porque era un requisito que ellos tenían que estar en las fiestas del Pentecostés... No matter where they lived... Sin importar dónde es que ellos vivían... And that's where Jesus was crucified... Y allí fue donde Cristo fue crucificado... Donde Jesús fue crucificado... You can remember at the end of Luke... And the other gospels... Recordar que al final de Lucas y los otros evangelios... When Jesus was talking to the men... Cuando Jesús estaba hablando con el hombre... Those two people... The two men... Los dos hombres... On the way to Emmaus... Que iban en el camino de Emmaus... And they said... Ellos dijeron... Are you the only person in Jerusalem... Tú eres la única persona en todo Jerusalén... That hasn't heard about Jesus... Que no ha escuchado de Jesús... Ok, so that tells us that all of the Jews... Esto nos dice que todos los judíos... Heard about the story of Jesus... Escucharon sobre la historia de Jesús... So they could be called disciples of Jesus... Así que por eso se les llamaba discípulos de Jesús... If they began to follow the teachings of Jesus... Si empezaban ellos a seguir las enseñanzas de Jesús... But for a Gentile... Pero para un Gentil... Who never ever heard of Jesus... Quien nunca, nunca escuchó sobre Jesús... Never heard Jesus teach... Nunca escuchó las enseñanzas de Jesús... During the three years that he was doing ministry... Durante los tres años que Jesús estuvo haciendo su ministerio... You couldn't really call them disciples... En realidad, no les podían llamar... So it makes sense that a new name was called there... Así que tiene sentido de que se les haya dado un nuevo nombre... Ok, and that's little Christians... Y esto es cristianos o... Pequeños cristos... Ok... They were filled with the Holy Spirit... Estaban llenos... Habían sido llenados del Espíritu Santo... And they were prophesying... Y estaban profetizando... They were preaching... Estaban predicando... Evangelizing... Evangelizando... Doing all of these things... Haciendo todas estas cosas... Possibly many miracles... We don't know... Posible... Que hayan hecho muchos milagros... No lo sabemos... Ok... But it would... It would make sense here... Pero tiene sentido... Aquí... That just how God confirmed... Que... Así como lo confirmó Dios... That the Gentiles had received the Holy Spirit... Como los gentiles... Que los gentiles habían recibido el Espíritu Santo... Just like the Jews... Igual como los judíos... Or just like the apostles... Sorry... O igual que los apóstoles... Perdón... Ok... Um... It would make sense... That some signs and miracles... Would follow that... Tendría sentido... Si... Había algunos milagros... Y... Wonders... Señales... Y señales... Y maravillas... Y maravillas... Just to confirm this... Entre ellos... Nada más para confirmar... Lo del Espíritu Santo... Ok... So... That's literally what the word means... Literalmente eso es lo que la palabra significa... Christians... Cristianos... Little anointed ones... Pequeños ungidos... Ok... So... That's about all we need to say on that part... Creo que esto es lo único que tenemos que decir en esta parte... But here's where we can begin to connect the story in Acts... Pero aquí es donde empezamos a conectar la historia de los hechos... With the letters of Paul... Con las cartas de Pablo... Because... Do you remember in 1 Corinthians... Porque si acuerdan en 1 Corintios... Um... I don't know if you remember this part... No sé si ustedes recuerdan esta parte... But we quote from it a lot with the offerings... Pero citamos mucho... So... En las ofrendas... How Paul says... Como es que Pablo dice... That I'm going to come to you... Voy a venir... Cuando les dice... Voy a venir a ustedes... And receive the gifts... Y recibir... Y recibir... Y recibir... Y recibir los... Los regalos... That you have determined in your heart... Que ustedes han determinado en sus corazones... To give to the brothers in Jerusalem... Para darle a los hermanos de Jerusalén... And that's exactly what verse 29 says... Y esto es exactamente lo que en el versículo 29 nos está diciendo... It almost uses the exact same wording... Casi... Usan las mismas palabras... The disciples determined... Los discípulos determinaron... Each one according to his ability... Cada uno... De acuerdo a su habilidad... To send help to the brothers in Judea... El mandar ayuda... A los hermanos de Judea... And he sent it... They sent it... To the elders in Jerusalem... Se los mandaron a los ancianos en Jerusalén... Through Barnabas and Saul... A través de Bernabé y de Pablo... Okay... Well, it still calls him Saul... Todavía le siguen llamando aquí Saulo... Okay... Now that takes us into chapter 12... Esto nos lleva al capítulo 12... Right? Sí? Okay... In chapter 12... En el capítulo 12... Before we do that... Bueno, antes de entrar allí... Let me pull a little bit of application out of here... Déjame sacar un poco de aplicación de lo que aprendimos... Okay... From this section here... De esta sección aquí... What we can... Apply today... ¿Qué es lo que podemos aplicar el día de hoy? Okay... What do you think? ¿Qué piensan? Because the situation was very different... Porque la situación era muy diferente... Jews hesitated to accept Gentiles... Los judíos... No estaban convencidos de aceptar a los gentiles... In fact... De hecho... They wouldn't even go into their houses to eat with them... Ni siquiera entraban a sus casas a comer con ellos... And we're gonna see here in a few chapters... Y vamos a ver aquí... Un poquito adelante en otros capítulos... That... It's interesting that even Peter... Que es interesante que aún el mismo Pedro... Would not enter into a house of a Gentile... No entraba en una casa gentil... Because of fear of the Jews... Por miedo a los judíos... Okay... Paul says that in the book of Galatians... Pablo lo dice en el libro de Galatas... And Paul had to confront Peter on this issue... Y Pablo tuvo que confrontar a Pedro... Por esta cosa... So that means both Christians and Jews... Así que eso quiere decir que ambos... Cristianos y judíos... Or... Jews that were believers... O judíos que eran creyentes... In Jesus... En Jesús... And orthodox Jews... Y judíos ortodoxos... The ones that didn't accept Jesus... Los que no aceptaban a Jesús... They were united together... Estaban juntos... Um... But many of them... Pero muchos de ellos... Still thought... Todavía serían pensando... That unless a Gentile... Que a menos que un gentil... Became a Jew... Se hiciera judío... Then you could not even eat with them... Que no podían ni siquiera comer con ellos... That means you did not accept them as equals... Esto quería decir que no los aceptaban como iguales... It also means... También significa... That you believed... Que creías... That they were still unclean... Que ellos seguían siendo sucios... In the sight of God... A los ojos de Dios... Even after the vision... Aún después de la visión... And even after... This was determined here... Y después de que esto fue determinado aquí... In chapter 11... En el capítulo 11... Where they accept the confirmation from Peter... Donde ellos aceptaron la confirmación de Pedro... That God had given the Holy Spirit to them... Que Dios les había dado el Espíritu Santo a ellos... So they were just as clean as the apostles... Así que ellos eran tan limpios como los apóstoles... Okay... It means that they went backwards... Significa que se retractaron... And didn't really accept the Gentiles yet... Y en realidad... Todavía no aceptaban a los gentiles... So where do we find a similarity in the church today? ¿Cuál piensan que es la similitud... En la iglesia... En el día de hoy? Únicamente para el hermano Rigo... Porque Nina no la podemos escuchar... Sí... ¿La similitud... ¿Qué quiere decir eso? La similitud... O sea... Esto que aprendimos en el capítulo 11... ¿Cómo lo podemos... Aplicar... Aplicar... ¿Qué tiene de igual... A lo que está sucediendo en la iglesia... En el día de hoy? Does the church do the same thing today... But in a different way? ¿Hace la iglesia lo mismo... No más que diferente forma... En el día de hoy? ¿Qué piensan? Ah... Pues... Lo que pienso es que... Pues también nos... Nosotros vamos a hablar a la gente, ¿no? ¿Y nosotros qué? También vamos y predicamos la palabra a la gente... ¿Qué? Gentiles, ¿no? Porque no conocen de la palabra... Sí... ¿He doesn't know the word? No, no... He said that... It's like going to the Gentiles... Because they don't know... Right... And that's... But I'm... I'm more looking for... How the Jews did not accept the Gentiles... Estoy buscando algo más como... La historia que dice que los judíos... No aceptaban a los gentiles... Because of specific things they did... Por cosas específicas que ellos hacían... ¿Qué es lo que nosotros decimos el día de hoy? About a person who comes into the church... Sobre una persona que viene a la iglesia... Um... With... An ACDC t-shirt... Rock and roll... Con una camiseta que... De un banda... Un grupo de banda sucio... Un grupo del mundo... Por decir, una camiseta con... De los tigres del norte... Bueno, pues se le puede decir mundano... Inconverso... Este... Pagano... No sé... Muchas cosas... Ok... Ahí está exactamente lo que ellos hacían... En ese entonces... Y lo que nosotros hacemos... En el día de hoy... Si... Without ever asking them... Sin siquiera preguntarles... What do they know? ¿Qué es lo que ellos saben? What do they understand about the gospel? ¿Qué es lo que ellos entienden sobre el evangelio? About Jesus... Sobre Jesús... About salvation... Sobre la salvación... About sanctification... Sobre la santificación... Before we ever even ask them... Antes de siquiera hacerles la pregunta... We assume... Nosotros asumimos... That there's no way this person can be saved... Por la apariencia nada más de que... No hay forma que esta persona sea salva... Ok... If a person comes in drunk into the church... Si una persona viene borracha... A la iglesia... Homeless... Que sea un vagabundo... Or high on drugs... O que venga drogado... What do we assume? ¿Qué es lo que nosotros asumimos? Bueno... Pues también puede ser que... Ya haya conocido al Señor... Pero está desviado... Sí... Así es... Esa es la gran diferencia... Porque... Primero por eso hay que platicar con la persona... Y hacerle preguntas... Para ver cuál es su situación... Exactamente... Perfecto... Sobre esta situación... A través de ese capítulo... Because that's the same thing... That the Jews said... Porque es exactamente... Lo que los judíos decían... If they didn't follow certain traditions... Que si ellos... No seguían ciertas tradiciones... Even though those traditions... Were given by God... Aunque esas tradiciones... Habían sido dadas por Dios... They assumed... Ellos asumían... That these were not truly Christians... Porque estos... No eran verdaderos cristianos... It also says a lot... También dice mucho... About how they understood... Justification... Sobre cómo es que ellos... Entendían la justificación... Okay... Because if you're justified... Porque si eres justificado... By faith in Jesus... Por fe en Jesús... And your belief in Jesus... Y tú crees en Jesús... Then you are clean... Entonces... Ya eres limpio... Now... Obviously... It's still possible... Ahora... Obviamente... Sigue la posibilidad... For a Christian... Who's been taught wrong... De un cristiano... Que haya tenido... Una enseñanza... Errónea... Or... A new Christian... O... Que sea un nuevo cristiano... Who doesn't... Who maybe understands... That they're a sinner... Quien quizá entienda... Que es un... A pecador... But they still don't... Don't understand... Pero todavía no entiende... How much sin is really in their life... Que tanto pecado en realidad hay en sus vidas... And that goes back to the story that I tell a lot... Y esto regresa más... Regresa a la historia que yo cuento mucho... About the brother that we knew in prison... Sobre el hermano que conocimos... En la iglesia... En la cárcel... Who... Stopped using heroin... Quien había paró él... Cuando se hizo cristiano... Paró de usar drogas... Heroína... Okay... After a few months... Después de unos cuantos meses... He was clean... Ya estaba limpio de drogas... And got off pornography... Se salió de la pornografía... And began to be faithful to his wife... Y empezó a ser fiel a su esposa... Instead of getting visits from other girlfriends... En lugar de recibir visitas de otras novias... Okay... But he still had... Very, very foul language... Pero... Seguía con un... Mal... Boca... Con mala boca... Con malas palabras... Muchísimos esas... Okay... He had a lot of foul language still... Seguía teniendo malas palabras en su boca... But he was working hard... Pero él estaba trabajando duramente... Of getting rid of his addictions... Para deshacerse de todas sus adicciones... To drugs... A las drogas... To pornography... A la pornografía... And to other women... Y a las mujeres... Okay... And after a few months... Y después de unos meses... He was having victory in those areas... Él ya estaba obteniendo victoria en esas áreas... And his language was much better... Y su lenguaje era mucho mejor... But it still wasn't good yet... Pero todavía no era completamente bueno... And he knew it... Y él lo sabía... But his focus was on other areas more important... Pero su enfoque lo tenía en otras áreas más importantes... Like his marriage... Como su matrimonio... And drugs... Y las drogas... Okay... So... When some brothers met him... Cuando otros hermanos lo conocieron a él... For the first time... They assumed... Ellos asumieron... That there's no way he could be a Christian... Que no había forma que este hombre hubiera sido cristiano... With that kind of mouth... Con ese tipo de boca... And that was a bad assumption... Y esa... Había sido una muy mala... In 1 Corinthians 13... En 1 Corinthians 13... It says... If you don't have love... Dice... Si no tienes amor... Then you don't have anything... No tienes nada... Okay... And the definition of love... Y la definición del amor... Is it hopes all things... Es de que... Espera... Todas las cosas... Believes in all things... Cree en todas las cosas... And in the Greek... What that's saying... Y en el griego... Lo que esto está diciendo... In other words... Would be saying... En otras palabras... Dijera... He sees the best potential... In everybody... El ve... El mejor potencial... En cada persona... And assumes the best about people... Y asume lo mejor... De las personas... Instead of assuming the worst... En lugar de asumir... Lo peor... Now if I see a person... That enters into the church... Ahora si yo miro a una persona... Que entre a la iglesia... And they're drunk... Y están borrachos... High on drugs... Están drogados... I would normally assume... One of two things... Normalmente yo asumiera... Una de las dos cosas... They're looking for... Financials help... O están buscando... Dinero... Or... Some kind of help... Financial... Ayuda... Ayuda... De dinero... Or... O... They're seeking God... Están buscando a Dios... And that's a good thing... Y eso es bueno... Okay... The last thing... That we should be doing... With those kind of people... Lo último... Que nosotros deberíamos... De hacer con ese tipo de personas... Is to criticize them... Es criticarlos... Right? Sí. Correcto. So... I remember talking with... A man one time... At a gas station... Yo recuerdo... Una vez que yo estaba hablando... Con un hombre en una gasolinera... My wife was with me this time... Mi esposa estaba conmigo... En ese entonces... He was on the street... Él era un hombre vagabundo... And he was asking for money... Y estaba pidiendo dinero... While we were at a conference... In Tucson... Mientras estábamos... Nosotros andamos en una conferencia... En Tucson... At a pastor... A Calvary Pastors Conference... Una conferencia de pastores... Okay... So... While we were at the conference... Mientras estábamos en la conferencia... The man walked up to us... At the gas station... Este hombre caminó hacia nosotros... Que estábamos en la gasolinera... Asked for money... Nos pidió dinero... And I started asking him questions... About what's your story... Yo le empecé a preguntar... A este hombre... Cuál era su historia... And he was obviously drunk... Obviamente estaba muy borracho... Right? And my wife... Nodding her head... To confirm this... Okay? And the first thing he said... Y lo primero que él dijo... Is... I used to be a Christian... Yo antes era cristiano... Now... At that point... I have two options... Hasta ese punto... Yo tengo dos opciones... I can assume... Puedo asumir... Based on his actions... Basado en sus acciones... Being drunk... Que estaba borracho... Living on the street... Viviendo en la calle... Obviously with no self-control... Obviamente sin un dominio propio... I could assume... Yo pudiera asumir... That he was never a Christian... Que este hombre nunca había sido cristiano... Mm-hmm... Or... I could assume... O pudiera asumir... That he did know Jesus... Que él sí conocía a Jesús... But for whatever reason... Pero por cualquier razón... Something had happened in his life... Algo había sucedido en su vida... That he'd taken him away from the walking with Jesus... Que lo había quitado... Del camino de Jesús... Okay... Now for me personally... Ahora para mí personalmente... I always assume the second one... Siempre asumo lo segundo... Because the question I always ask people at that point... Porque la pregunta que siempre les hago hasta ese punto... Is... What happened? Que sucedió? You were a Christian... Si eras un cristiano... What happened? Que sucedió? Because obviously... Porque obviamente... You're not walking with the Lord anymore... Ahorita no estás caminando con el Señor... And that's where I begin my discussion with them... Y ahí es donde yo empiezo mis discusiones con ellos... Okay... And I get that from reading 1 Corinthians... Y obtengo eso al leer 1 Corintios... And that if I'm really going to love this person... Y si en realidad voy a amar yo a esta persona... That I need to assume the best possible... Necesito yo asumir... Elenario mejor... Okay... Until I have evidence otherwise... Hasta que yo tenga otro tipo de evidencias... Now, if I find out... If I find out that he thought he was a Christian... Si yo... Encuentro que él pensaba ser cristiano... But the reality is... Pero la realidad es... Maybe he was Mormon... Que quizá era mormón... Or a joven... Or other ones... O algo más... A cult or something... Alguna secta... Okay... That... You believe that... Si, que si él creía en eso... Then maybe he didn't have a real understanding of who Jesus was... En realidad... A la mejor no tenía... Una buena... Entendimiento... Un buen entendimiento... De quien era Jesús... And that's the point where I would need to start... Y ese es el punto donde yo tengo que empezar... Okay... Talking to him about who Jesus is... Hablando... Hablando con ellos... De quien es Jesús... Now for the people that I've met... Para la gente que yo he conocido... That say they used to be Christians... Que dicen que ellos antes eran cristianos... But now they're not walking with the Lord... Pero ahora no están andando con el Señor... When I ask the questions a little bit... Cuando yo hago este tipo de preguntas... Here's what I've found in 20 some years... Esto es lo que yo he encontrado en veintitantos años... There was always something... Siempre hay algo... Either... An incredible tragedy happened in their life... Ya sea una... Tragedia... Increíble... Que sucedió en sus vidas... Or... O... They learned some false doctrines... Aprendieron... Doctrinas falsas... Okay... And because of those things... Y por esas cosas... They started walking... They stopped following the Lord... Paran de seguir al Señor... And that's where we can come to them... Y allí es cuando podemos llegar a ellos... And clarify good doctrine... Y aclararles una buena doctrina... Or talk to them about... Why bad things happen to good people... O hablar con ellos... ¿Por qué es que las... Hay cosas malas... Que les pasan a las personas buenas... Okay... So... That's the purpose of apologetics there... Ese es el propósito de la apologética... And that's the same thing we see in chapter 11... Y es lo mismo que miramos en el capítulo 11... God is doing apologetics... Dios está haciendo apologética... Because they assumed... Porque ellos asumieron... Even the apostles... Aún los mismos apóstoles... That unless a person became a Jew... Que a menos que una persona se hiciera judía... They were not really believers... No podían ser verdaderamente creyentes... And God was using facts... Y Dios estaba usando hechos... Experiences... Experiencias... Evidences... Evidencias... In order to prove to the apostles... Para poderles comprobar a los apóstoles... And to all of the Jews... Y a todos los judíos... That... That was not true... Eso no era verdad... If you believed... Si creías... Then God declared you clean... Dios te declara... Si crees... Te declara limpio... You were justified... Era justificado... By faith... Por fe... And not by works... Y no por obras... Okay... So... Does that make sense? Tiene sentido esto? Por eso... Por eso... Okay... So... Y Nina... Si... Si... ¿Está entendido? Si... Okay... Okay... So... For me... These sections in Acts... Para mí estas secciones... En los hechos... They changed my whole perspective... About what it meant to be a Christian... Sobre lo que quieres en ser cristiano... And what's the difference between a Christian and a disciple... ¿Y cuál es la diferencia en un cristiano y un discípulo? A disciple... Un discípulo... Is obedient to Christ... Es obediente a Cristo... A Christian... Un cristiano... Is a believer in Christ... Es un creyente en Cristo... Who may be obedient or may not be at any given moment... Quien quizá... Pueda... Sea obediente o no... A cualquier momento de su vida... Okay... But if they're a believer... Pero si es un creyente... Then they're a Christian... Son cristianos... According to Acts 11... De acuerdo a... El capítulo 11... De los hechos... Okay... It had nothing to do with their works... No tiene nada que ver con sus obras... Except for that one work... Excepto por esa única obra... To believe in Him... De creer en Él... And Jesus confirms that... Y Jesús la confirma... He said... Él dijo... This is the work of God... Este es el trabajo de Dios... In a person... La obra de Dios... En una persona... That they believe in Him... Who God has sent... Que crean en Él... Que Dios lo mandó... Okay... That is the work of God... Ese es el trabajo... O la obra de Dios... In a person... En una persona... And that is the only work... God requires... Y ese es el único trabajo... Que Dios requiere... To be a believer... Para ser un creyente... To believe... El creer... That to be a disciple... Is much more difficult... Ahora para ser un discípulo... Es mucho más difícil... Count the cost... Hay que contar el costo... Give up your life... Hay que dar su vida... Okay... Hate your mother and father... In comparison to Jesus... Odio a tu madre... Odio a tu madre y a tu padre... En comparación con Cristo... Con Jesús... Okay... There are many things... He said are required... To be a disciple... Hay muchas cosas... Que... Requieren para ser un discípulo... Use your talents... Usar tus talentos... Use your gifts... Usar tus dones... That's what's required... To be a disciple... Eso es lo que se requiere... Para ser un discípulo... That means... A follower... Esto quiere decir... Un seguidor... Of Christ... De Cristo... And if I'm impatient... Y si yo soy impaciente... And for no reason... For no righteous reason... Sin ningún... Una justificación... Verdad... Okay... Or a real... Verdadera... Okay... If I'm impatient for... Just because of my own convenience... Si yo soy impaciente... Nada más por mi propia... Conveniencia... Okay... Then at that moment... Entonces a ese momento... I can still be a Christian... Puedo... Como quiera que seas... Soy cristiano... But not a disciple... Pero no soy discípulo... Not in that moment... En ese momento... No lo soy... Because I'm not following Christ... Porque no estoy... Siguiendo a Cristo... Right... Si... And that is the big difference... Y esa es la gran diferencia... So it's interesting... That right here... Así que es interesante... Que aquí... And I think Luke does it on purpose... Y creo que Lucas lo hace a propósito... That he mentions... Y lo menciona... This is the place where the Jews and the Gentiles... Este es el lugar donde los judíos y los gentiles... That had completely different ways of practicing the faith... Que tienen diferente forma de practicar la fe... They were both called Christians... Ambos... Se les llama cristianos... They were little christian... Little christs... Eran cristitos... Okay... They were anointed ones... Eran los pequeños ungidos... Okay... So... And that takes us to nine o'clock... Y esto nos lleva a las nueve... Nomás fue una hora de clase... Más o menos... Sí... Está bien... So... Rigo... ¿Tiene preguntas o...? O... Sí... O sea... Por ejemplo... Cuando... También... Como dices tú... Cuando llega alguien a la iglesia... ¿Cómo... ¿Cómo... ¿Cómo platicar...? Porque sí... A veces llegan borrachos... O llegan drogados... O... O de una u otra manera... Entonces... Este... La cosa es como... Cómo hablar con ellos... Para que... No nos malentiendan... O... Para que se sientan a gusto... Right... The... The first part, I think... Creo que la primer parte... Is... To not assume the worst... Es el no asumir lo peor... Mm-hmm... We need to make a habit of... Assuming the best... Tenemos que tener un hábito... O hacernos un hábito... De siempre asumir lo mejor... And it starts with... Our attitude towards them... Y empieza con la actitud... Que tengamos... Con ellos... Because I've seen a lot of churches... Porque yo he mirado... Muchas iglesias... Where the drunk comes in... Donde el borracho viene... And the first reaction of the people... Y la primer reacción de las personas... Is... You don't belong here... Es que... Tú no... Perteneces aquí... And they immediately start to push them out... E inmediatamente los empiezan a sacar... And separate them from the people... Y los separan de las personas... Ok... Ahora... Tengo una pregunta... Por ejemplo... Hay cristianos también... Que vienen de otras iglesias... Mm-hmm... ¿Verdad? Y... Y a veces son pentecostés... Y ellos... Empiezan a bailar... Y a alabar a Dios... Diferente a nosotros... Sí... Entonces también... No sé si viste... Una vez que pasó un calvario... Que lo sacaron... Sí... Sí... Yeah... Entonces también... En esa... En ese tipo de ocasiones... ¿Qué hacemos? Porque podemos bailar con él... Bueno... Lo sacaron... Lo sacaron... Yeah... But the first... I can see if it's a distraction... To the people... Puedo ver... Puedo estar de acuerdo... Sí... Es una distracción... Para las personas... Um... That you take them... To the side in private... Que los lleves... A solas... A un lado... Okay... And then talk to them... Y hables con ellos... Now don't assume... That they have a bad heart... No asumas... Que lo hacen de mal corazón... They just have a different way... They've learned... Simplemente tienen una diferente forma... Como ellos aprendieron... On how to worship in church... De como adorar... En la iglesia... So we can easily... Talk to the person... And say... Así que... Fácilmente podemos hablar con la persona... Y decirle... Ah... Hey brother... Hola hermano... Hola hermano... Okay... You accept him as a brother... Primero lo aceptas como hermano... Okay... And show the equality... Y le enseñas la igualdad... Because they're worshiping God... Porque están adorando a Dios... Just in a different way... Nada más que en diferente forma... And it might be a way that's not acceptable at a Calvary... Y probablemente sea una forma que no es aceptable en Calvario... Because it draws too much attention to themselves... Llama mucho la atención de las personas... Instead of the attention being on the word... En lugar de que la atención sea en la palabra... In a Pentecostal church... En una iglesia pentecostés... Nobody cares who's dancing... A nadie le importa quien está bailando... Because everybody's dancing... Porque todos están bailando... So... It's not a distraction... Para ellos no es una distracción... It's not drawing attention to one person... No están llamando la atención a una sola persona... Because that is pride... Porque eso es orgullo... If you're doing it on purpose... Si lo estás haciendo a propósito... Para llamar la atención... Okay... So... We can tell them... Hey, brother... Les podemos decir... Mir, hermano... I assume you come from a Pentecostal church, right? Asumo que vienes de una iglesia pentecostés, sí... And they'll say... They're going to say, yeah... Or apostolic or something, right? Iban a decir que sí... O ya sea un apostólico o algo así... And say... Okay... And I love your joy... Y le puedes decir... Amo tu gozo... I love the emotions you have for the Lord... Amo tus emociones que tienes para el Señor... And when everybody's doing it... Y cuando todos lo están haciendo... It's not a distraction... No es una distracción... But here at Calvary... Pero aquí en Calvario... We have a specific time... Tenemos un tiempo específico... Where we worship the Lord... Donde adoramos al Señor... And we put all of our focus on Him... Y ponemos todo nuestro enfoque en Él... And when somebody comes in and does something different... Y cuando alguien más viene... Y hace algo diferente... That really draws attention... Y en realidad atrae la atención... That makes it difficult for the rest of the church... Lo hace muy difícil para el resto de la iglesia... To focus on the Lord... De enfocarse en el Señor... So... Do us a favor... Así que haznos el favor... While you're here... Mientras estás aquí... Let's love one another... Am... 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 It's a focus on the Lord... Quien quiere enfocarse en el Señor... Can we agree on that? Podemos estar de acuerdo en esto? That's the way we've approached it like at Calvary... At Calvary Community... Esa es la forma como nosotros... Nos llegábamos... Alla en Calvary Community... Okay... Okay... Does that make sense? ¿Tiene sentido? No... Si... It's assuming the best... Es asumirlo mejor... It's not embarrassing them... Es no... Avergonzarlo... Okay... Just pulling them to the side... Nada más llevarlo al lado... And allowing... Allowing them to understand... Y permitirle que ellos entiendan... That it's a distraction... Es una distracción... It's not that it's bad... No es que es malo... To dance for the Lord... El bailar para el Señor... That's a personal decision... Esa es una decisión personal... But in a church where everybody's not doing it... Pero en una iglesia donde... Nadie más lo está haciendo... It's a distraction... Sí, es una distracción... Okay... Okay... So... Nina, ¿preguntas? Sí... ¿Otras preguntas? Sí... No... ¿Todo bien? No, que sí... Tiene más preguntas, hermano... ¿Usted? No, no... Esa era la pregunta que tenía... Ah... Porque... Sí... Está bien como usted dice... Hablarles con amor y todo... Porque... Yo cuando volví al Señor... Volví a Calvario... Y... Y la verdad iba crudo... No le digan a nadie, pero... ¡Nina ya lo sabe! No, pues nomás los que estamos aquí... Sí... Iba crudo... Y la gente sí quería hablarme bien y todo... Pero a mí me daba como vergüenza... Cuando volví... Este... Pero sí... O sea... Sí me... Me trataron con amor y todo... Y... Y sí trabaja... Sí trabaja... Sí... Sí funciona... Sí funciona... Cuando da el amor y... No trae la vergüenza de la persona... A vergonzarlo... A vergonzarlo... Eh... También asumir la mejor y... Comparte el amor con ellos... Entonces es la mejor forma para... Para invitar a personas para... Quedar y... Es una buena expresión del amor en Calvario... En verdad... Es un buen representante... De la iglesia de Calvario... Yo digo que si una persona... Entra muy tomado... Muy borracho... O muy drogado... Ah... Pienso que los ancianos... Son los que deberían de estarlo... Cuidando por el bienestar de las familias... Ah sí... Es solo por eso... Puede sentar... De las mujeres... De que no vaya a hacer... A pelear con alguien... Pero puede... Pueden... Alguien... Unos dos... Tres... Estar allí con él... Platicar con él o... O solo uno... Quiero juntos con él... Sí... Pero puede estar... Uno puede quedar juntos con él... Y dice... No... Estamos aquí... Para cuidar eso... Él no puede... No permite a él... Para hacer algo... Malo para alguien... Y... No necesariamente que él sepa... Quienes lo están cuidando... ¿Sí me entiendes? Sí... Correcto... Sí... Yo pienso... Es bueno para saber... Porque a veces... Ellos dan un poco de dominio propio... Cuando no tiene... Sí... Porque... Porque... Él no conoce... Quienes son los... Los ancianos de allí... Entonces... Pueden estar nada más... Ah... Pues... Presentar... Dice... Hola... Mi nombre es Roberto... Y usted es aquí nuevo... Ah... Sí... 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 Ok... Entonces... Vamos a quedar con usted... Para... Conteste tu pregunta... Para explicar cosas... Sobre veces... Solo para sentir invitado... Y... Yo... Voy a quedar con usted... Durante el servicio... En caso tiene preguntas... Y algo... Es fácil... Para hacer en esta forma... Dice... Como... La cosa es... Es curioso... Porque Home Depot... Hace la misma cosa... Con los ladrón... Ella dice... La mejor forma... Para quitar los ladrón... En Home Depot... Es... Excepcional... Servicio de clientes... Cuando la persona entra... Para robar cosas... Dice... Hola... Mi nombre es Roberto... ¿Cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Y... ¿Cómo puede ayudar? ¿Qué proyecto tiene? ¿Qué cosas en la casa tiene? Y solo queda con ellos... Durante todo su tiempo... Para ayudar a ellos... Para buscar por las cosas... Ah... Estás aquí atrás... Entonces voy... Aquí a usted... ¿Dónde está? Y esas dos opciones... Ese tipo es este... Bastante servicio de clientes... Y ellos no pueden robar nada... No pueden robar... Entonces la misma cosa en la iglesia... Si hay un borracho... Una persona... Es... No tiene el dominio propio... Puede asustar gente... Si quiere hacer con ellos... Y comparte tanto amor por ellos... Y tanto servicio por ellos... Entonces es la misma forma... Para guardar contra las cosas malas... A veces es el tiempo... En que ellos son más vulnerables... Ajá... Y pueden escuchar algo... Que les toque... Y uno no puede saber... Qué es lo que Dios... O cuál es el fin... Que Dios tiene para ellos... Y si lo saca a uno... Pues... Está interviniendo... En el trabajo de Dios... Escuchamos muchos testimonios... De personas... Llenas con drogas... Llenas con alcohol... Y el momento... Ellos escuchan el evangelio... Y eso es totalmente... Salí... Lo borracho... Inmediatamente... Ellos dicen... Wow... Toda mi mente fue totalmente claro... Y un fin de cara palabra... Y como no tome nada... En este momento... Para entender bien... Yo escucho mucho testimonio... Una vez estábamos... Andábamos evangelizando... Allá en Quino... Y andábamos en grupos... Y pasamos nosotros... A dos personas... Dos hombres que estaban... Fóvenes... Y estaban tomando... Bien borrachos estaban... Nosotros los pasamos por alto... Éramos tres... Era un grupo de tres... Just because we didn't feel the Holy Spirit... No... No sentimos... Como para ir con ellos... Yo no andaba evangelizando... Nomás estaba... Traduciendo... Traduciendo... Pero atrás de nosotros... Venía otro grupo... Y es... Ellos sí llegaron... A ellos... Pero estaban tan tomados... Que... Pues no se miraba... Como que si en realidad... Estuvieran poniendo atención... Y ellos... Predicaron el evangelio a ellos... Y uno de ellos se levantó... Con la cerveza que traía llena en su mano... Todavía... Y la aventó en contra de las... De las piedras... De allí del mar... Y dijo... No más... Se fue a su casa... Se bañó... Trajo a su esposa... Y su niño... Niña... No me acuerdo que era... Su bebé... Y... Porque los estábamos invitando... A una... Servicio... A un servicio que íbamos a hacer en la plaza... Y allí estaba... Bien limpiecito... Bien cambiadito... Con su esposa y con sus hijos... Y todavía... Hasta la fecha... Él se movió de Quino... Se fue a Nogales... Arizona... Y todavía... Él está en la iglesia... ¿Quién va a pensar... Que una persona así... En realidad... Y nosotros... Pasa él... Solo porque... Cuando nosotros salimos... Para predicar el evangelio... Hay toda la ciudad... Entonces... Nosotros... Atentos para seguir... El Espíritu Santo... Dice... Habla con esa persona... Y... Ni yo... Ni el otro hombre... Sentí como... Necesito hablar con ellos... Y nosotros... Pasamos por ellos... Y entrar en una casita... Con una mujer... Una mujer sola... Ella... Lava su ropa... Y pone la ropa en la línea afuera... Para secar... En el tendedero... En el tendedero... Y... Nosotros... Empezamos para hablar... Predicar el evangelio de ella... Y ella acepta a Cristo... Y sus hijos... Entrar en la casa... Y ellos... Aceptan a Cristo... Y su hermana también... Entrar en la casa... Y ella acepta a Cristo... Y sus hijas entrar... Y ellas aceptan a Cristo... Nosotros... Como... Dos... ¿Cuántos personas fue? No... Ocho... Nueve en total... Ocho... Nueve... Ellos... Los niños de ella... Sentir... Ah... Mi mamá acepta eso... Entonces Dios sigue esto... Y la hermana dice... ¡Wow! ¡Qué increíble de historia! Nosotros... La Vendicube... Y para compartir con los niños... Y eso funciona muy bien... Y Dios tiene su propósito para cada uno... Es Moquitos... Es Moquitos... Se llama Moquitos... Un booger... Ya lo presentaron al señor... A su hijo... ¿A cuál hijo? Pues al perrito... No... Ah... No... Es mi nieto... Ah... Ok... Sí... Eso no es mi nieto... Ah... Moquitos... Sí... So... Esos son ejemplos de ese... No asume... Yo pienso... Podemos aprender para aplicación de esa sección... Asumir lo mejor posible a la persona... Y... Porque... En verdad... Las obras... No son buena prueba... Las obras malas... No es una prueba... Si esa persona no está cristiana... La cosa es... Es la otra hija... Mi nieta... Nina... Mira Nina... Oh wow... Mi nieta... Está creciendo la familia... Sí... So... Es la cosa... Cuando... Y... Ah... What do we say? What do we say? El distraction... No distraction... Los peritos son buenas acciones... No es... No asumir... Asumir... Lo peor... Porque si... Como Pablo... Como Santiago dijo en el libro de Santiago... Dice... Obras... Buenas obras... Es un buen indicador... De una persona... Es un buen cristiano... Es un cristiano... Pero... Mal obras... Solo significa... No es un discípulo... No significa... No es un cristiano... Y... Sin obras... No hay prueba... Entonces... Si entrega un ladrón... Enfrente de un juez... Y dice... Ok... ¿Dónde está tu evidencia? No hay evidencia... Pero él es ladrón... El juez... No puede declarar culpable... Ni inocente... Solo puede declarar... No hay prueba... Ellos quitan el caso... Es dismiss... Por falta de evidencia... Solo cuando hay evidencia... De inocencia... Es cuando puede declarar... Inocente... Y cuando hay... Prueba de... De... Prueba de... Culpabilidad... Es cuando puede declarar... Culpable... Pero cuando no hay evidencia... Entonces... No hay caso... Entonces... No puede escuchar nada... Porque no hay evidencia... Ni en favor... Ni en contra... Entonces... Si no tiene evidencia... Si la persona dijo... Yo creo en Cristo... Pero está borracho... Entonces... Es un testimonio contra otro... No puede decidir... Asumir mejor... Siempre asumir lo mejor posible... Ese es en verdad... Amor... Y ese nunca ofende a la persona... Esa es la gran cosa de amor... Si podemos ofender a la persona... Fuerte... Quiero compartir una historia... Sobre mi esposa también... Si tiene un minuto... Cuando yo casi empecé a conocer a ella... Y... Ella sale... Le decía... Yo va... Después sale la católica... En catolicismo... Entonces... Yo hablo con ella... Dice... ¿A qué momento... Acepta a Cristo en tu corazón? Y ella no tiene palabras... Para explicar a qué punto exactamente... Cuando ella entiende... Si Jesús es su salvador... Y estas cosas... Dice... En verdad... Yo... Caminar casi toda mi vida... Con Dios... Y Él sigue cuidándome... Durante mi tiempo en la calle... Durante mi tiempo... Abandonar a mi mamá... Y durante todos mis... Peligros... Y todos los... Todos los abusos... Y todas esas cosas... Dios sigue conmigo... Y entonces... Yo no sé... Hay un momento... Cuando empezar... Y yo... Como tonto... Dijo... Como ignorante... Fue nuevo en la fe... Yo también... Y yo digo... Entonces... Hay una posibilidad... Usted no es salvo... Y ella empezó por llorar... Este ofende a ella... Muchísimo... Hasta ese día... Ella recuerda... Este momento... Cuando yo ofende a ella... Tanto... Con estas fuertes palabras... So... No asumir la peor de la persona... Este puede ser un gran tropieza... Y dice... Que juzgados... Es lleno con esta iglesia... Automático... Asumir la peor... De la persona... En verdad... Gente... Este puede sacar personas... Afuera de la iglesia... Por ese tipo de actitud... Gente puede salir de la iglesia... Por esa actitud... De juzgados... Como juzgadores... Sin... Evidencia... Entonces... Ese es... Ese es mi consello... Personalmente... Y... Ese queda bien... Con esos capítulos... Para entender... Es un prueba de Dios... Los obras no cuentan... Ese no es la verdadera evidencia... Ese significa... Dios aprobar... Entonces... No declarar algo sucio... Cuando Dios declara... Si es limpio... No tenemos derecho... Para contraerse Dios... En estas cosas... Entonces... Vamos ahora... Ahora... Rigo... Quiero ahora... Para cerrar la sesión... ¿Ok? Ok... Bonito padre... Gracias... ¡Gracias!